Cada vez que él lo haga, yo hago el mismo clip, y así la gente entra en este vídeo. Porque si no, no entran. Si no, no me ven. Si no pongo una tontería así, la gente no me ve. Guau, cómo me gusta ese contenido. 400.000 visitas. Señoras y señores, por dos de dinero en Bloom's Tower Defense Battles. Por dos de dinero en Bloom's Tower Defense Battles. Noticia impresionante, update impresionante. Tenemos por dos de dinero en Bloom's Tower Defense Battles. Y no sé qué estoy haciendo con mi vida. Submarino se lleva el rival. Interesante. Y nada, gente, vamos a jugar sin más, ¿verdad? Porque por dos de dinero en Bloom's Tower Defense Battles. Impresionante. Vamos a empezar a mandar globos por acá. Y el rival también debería mandarme algunos globos. Creo que esa es la estrategia, ¿no? Puede ser. O ya no se usa el eco. Vamos a mejorar esa granja por ahí. Y voy a comprar esto por acá. Mira las torres, chicos. Las torres que tengo son buenísimas. Me llevé al hielo y me tocó el ninja. El ninja tiene la habilidad esta de ralentización, que es muy buena. Y podemos sacar ventaja con eso, gente. Literalmente podemos sacar ventaja con eso. Tenemos dos habilidades para ralentizar. Y la idea es llenar todo el mapa de barcos. Probablemente use la habilidad de la torre de hielo y la habilidad del ninja para ralentizar las cosas. Estamos faltos de defensa. Y nada, gente. El rival, sí, puede tener ahí dos granjas. Yo también. Y nada, gente. Este es un video que todos estaban esperando literalmente. Nadie sabía cómo se conseguía el x2 de dinero en Bloom's Tower Defense Battles. Y así que yo estoy jugando acá en x2 de dinero, ¿ok? ¿Qué tienen que hacer para conseguirlo? Lo que tienen que hacer es simplemente activar el logro secreto, creo que lo queman las granjas, del código de creador, ¿ok? Solo los que tienen el código de creador pueden jugar por dos. Y nada, eso es tapiola. Bien, tenemos un Improv Ego Boost. El rival tiene un Better Soil que le hace que todas las granjas generen más dinero. Eso está bastante bien. Yo voy a compensar eso con un buen eco. Y nada, gente. Estamos en desventaja ahora mismo. El rival tiene submarino. El submarino, ahora que lo pienso, claro, tiene la habilidad esta de la primera, la habilidad esta del First Strike. Es ajodidísima, realmente. Así que vamos a tener que jugar muy bien si nosotros queremos ganar. Sin más que decir, a ver, vamos a sacar cuentas. Esto, lo vendo, lo vendo, lo vendo. Y tenemos una Banana Reset Facility. Muy bien. Ahora en ronda 8 voy a tener que hacer muchas cosas. Vamos a hacer esto. Yo voy a hacer así. El rival calculó mal las cosas. No está jugando apropiadamente. Está teniendo muchos submarinos de más. Podría atacarme tranquilamente. Justo vendió la granja después. Y yo tengo muchísima más ventaja ahora mismo. Vamos a mandar globos amarillos. Y vamos a seguir farmeando. Vamos a seguir farmeando, claro que sí. Vamos a hacer esto así y todo eso. Todo lo que conlleva. Farmeo, farmeo, farmeo. Y submarinos. Lo puedo matar en ronda 12 con camuflados o algo así. Pero esta partida en este mapa va a estar bastante complicada. Bien. Cuidado. Vamos a hacer esto. Así nos sacamos de encima los globos. Bien. Acá estoy perdiendo. Ok. Estoy perdiendo, pero no pasa nada realmente. No pasa nada. Vamos a hacer así. Y vamos a comprar un ninja acá. Con sabotaje. Eso es lo único que tengo para hacer. Acá no puedo hacer nada más. Vamos a mandar esto. Él tiene el improb ecubus. Yo tengo 14.000. Voy a hacer esto así. Porque creo que puede presionar bastante. Así que tiene ninja submarino. Ninja submarino. Fíjense que no está pudiendo reventar los globos pesados. Y eso es lo complicado de este ataque. No está pudiendo reventar los globos pesados. Y ahora le voy a mandar muchos globos regenerativos. Tiene algo para sabotear a las naves. Pero yo creo que le gano ahora, ¿no? Buena partida. Impresionante, gente. Bueno, gente. En la próxima partida les voy a explicar cómo conseguir. Pero tienen que tener código de creador, ¿ok? Como yo. Así que nada. Lo siento, pero les voy a explicar bien. Pero nada. Lamentablemente solo algunos privilegiados van a poder jugar al por dos de dinero. ¿Ok? Así que avisados están. Bien. Vamos a venir acá. Estaba acomodando un poco el juego. Porque había una línea negra a la izquierda. Y jugamos en indoor pools. Ahora, nadie juega a balanza en este mapa. Así que el rival lo va a esquipear. Lo va a esquipear. Dije que lo va a esquipear. Lo va a esquipear. Sí o sí. Se asustó. Oh, 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 oh. Me tienen miedo. Le siguen teniendo miedo al rey de Bloom Store Fence Battles. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Feliz Navidad. Oh, oh. Vaya, vaya, vaya. Eso me pasa mucho, ¿eh? La Y y la T da miedo, ¿eh, pibe? Ok, tenemos partida contra Tenacity. Este loco... ¿Ya jugué con este loco? ¿O quién es este loco? A ver. Uy, en Yellow Brick Road. Estoy muertísimo, ¿verdad? Estoy muertísimo. ¿Puede ser? Iceflow. ¿Me sirve este mapa? 216 del mundo. 76% en cartas. Bueno, ponele. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. ¿Me llevo cobras? No puedo jugar a este mapa porque no sé jugar a este mapa. Inlets. Bueno, estamos casi en lo mismo. Pero nada, esta vez probablemente me lleve... Honestamente no sé qué era mejor ya. ¿Era Yellow? ¿Era Ninja? ¿Era Pegamento? Pegamento. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo los boosts ni los poderes de todas formas. Si este loco juega mucho, yo ya estoy en desventaja desde el principio. Avisados están. Bueno. Gente, nada. Vamos a venir acá. Tenemos acá Ninja, que es con lo que empezamos. Vamos a colocar a este Ninja acá atrás. ¿Ok? ¿Y el rival qué? Tenemos el Ingeniero, que no me sirve de mucho realmente. Vamos a hacer esto. ¿Qué está haciendo el rival? Ninja también ahí al final. Vamos a hacer así. No sé si va a colocar granja o no. Creo que no. Nada, yo voy a hacer esto. Muy bien. Vamos a ir mandando cosas. Por ahora solo voy a mejorar un Ninja 2-0-0. Tiene la Torre de Hielo. Este posicionamiento de la granja yo no me lo sé. Ninja Hielo. Llega una cosa más. No creo que lleve super mono realmente. Así que nada. Este mapa se juega así, piola. Bueno, ya voy atrasado en el meta. Así que vamos a tener que tratar de jugar lo mejor posible antes de que el rival llegue a conseguir una buena cantidad de dinero. Vamos a mandar esto por acá. Y yo ya voy a empezar a hacer así. Es lo único que me queda. No tengo los mejores poderes ya de por sí. Así que nada. F por mí. Y acá podemos colocar una granja más. Con esto así. Y pasando. Muy bien. Así que este chico también tiene código de creador. Chicos, busquen Atenasity en YouTube. Impresionante realmente. Pegamento. Esperen, está usando la triple ralentización. Psicópata. Psicópata total. Está usando la triple ralentización. Esta partida está casi liquidada. Liberalmente. Vamos a hacer esto. A no ser que me esté perdiendo algo. Esta partida está casi liquidada. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Bien, calcule mal. Calcule mal esto. Super eco boost. Ok. Ahí va. Bien, eso es importante para mí. Y tenemos ingeniero. Vamos a tener que usar ingeniero acá. Así. Y... Así. Al menos para zafar. Por favor. Bien, 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 bien. Ok, zafamos, zafamos. Tenemos una de estas cosas ya de por sí al principio. Ahora yo voy a hacer así. Y así. Bien. Vamos a sacar esto así. Vamos a hacer así. No sé a qué punto había que sacar esa cosa. Pero bueno. Está haciendo ese stalling. Es interesante cuanto menos. Vamos a hacer esto. Y cuando tengas suficiente dinero que vale 5700 esa cosa. Vale bastante barato. Vamos a simplemente sacar el dinero. ¿Cuánto estamos? 4100. Listo. Tenemos otro. Muy bien. Y acá vamos a sacar este dinero así para hacer esto. Y así. Bien. Vamos bien por ahora. Vamos a hacer esto así. No, no está. Está haciendo ese stalling. Pero esos globos no sirvieron de nada realmente. Vamos a colocar otra de estas cosas. Por acá. Rápidamente. Muy bien. Sigamos mandando eco. Acá me puede ganar por ahora. No estamos cubiertos. Así que nada. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a hacer así. Vamos a comprar esto. Sí. Vamos a sacar cosas. Sacamos cosas. Sacamos cosas. Bien, a ver. ¿Vuedo atacar? Yo creo que defiende de sobra con un ninja. Pero esto no sé si lo defiende. Esto yo no sé si lo defiendo o no. Vamos a ver qué onda. Acá se le puede complicar realmente. Ah, esta cosa saca los globos camuflados. Wow. Impresionante. No me sabía. No me acordaba de ese cambio. Y hola. Entonces defiende fácil. Vamos a hacer esto así. Y vamos a mandar globos. No tengo más lugar para granja, chicos. Así que nada. Bien. Las eye shards defienden absolutamente todo. Que es ideal para grupos de globos. Así que bien. No tengo nada más que hacer porque dinero no tengo. El loco este va a defender bastante bien. Yo estoy defendiendo bastante bien. Salvo por esa ronda 8. Que me jodió bastante. Pero después todo en orden. Ahora. Su estrategia es bastante más difícil. Bastante más skillful. Por así decirlo. Yo creo que esta es una estrategia que hay que presionar constantemente. El tema es que ya no me acuerdo que es mejor y que es peor. Yo tampoco me acuerdo los ratios de ralentización. Ni nada. No sé exactamente cómo atacar. Pero bueno. Vamos a mandar un MOA. Vamos a mandar un MOA. Me saca un poco del eco. Pero bueno. Y sé que se puede colocar cuatro granjas acá, chicos. Le vamos a mandar todo. Para que compre cosas. Yo creo que esto lo defiende igual. No. Bien. Ahí está comprando ninjas y cosas. Así que bien. Es algo. Ronda 19. No podemos mandarle nada. Le vamos a mandar un BFB después. Yo voy a hacer esto, esto, esto. No era necesario. Faltaba todavía para que se llenen. Bien. Y ahí empezamos. ¿Ven? Ahí está usando la habilidad del ninja para ralentizar. Yo voy a empezar a hacer así. Esto ya no me sirve. Esto así, esto así, esto así, esto así. Bien. Ronda 20 todavía, ¿no? Cuidado acá con los ninjas. Vamos, vamos. Bien. Lo que no sabe es que yo he jugado a esta estrategia mil veces, ¿eh? Una cosa que me puede cagar es que tenga un boost. Un poder de estos que haga daño a las naves. Mucho daño a las naves. Eso sí sería otra cosa distinta. Distinta. Y acá, chicos, lo que estoy haciendo básicamente es perjudicarle un poco el late game, ¿ok? Porque mientras él está tratando de defender el BFB, yo estoy mandando globos y él no está mandando absolutamente nada. Por lo tanto, nada bien. Él tiene que estar defendiendo. Él está perdiendo tiempo y está perdiendo dinero, por lo tanto. Esa es la cosa que estamos intentando ahora mismo. O sea, sé que lo defiende fácilmente. O sea, tenemos por dos de dinero, chicos. Acuérdense, los creadores de contenido tenemos por dos de dinero. Que no sabía que esta estrategia todavía era buena. Intuyo yo que va a ser buena con alguna estrategia de poderes o algo así, ¿no? Y vamos a colocar un templo acá. Tiene los lightning bolts, así que es interesante. Vamos a hacer eso. El gran farmero ya no me importa demasiado. No puedo colocar acá otro supermono. Sí, sí puedo. Bien, vamos a mandar un song también. Sí, sí ahorramos ese tiempo. Che, me gustaría saber si puedo colocar un supermono acá. Ahí está. Bien. Intuyo yo que los ninjas hacen más daño, ¿eh? Porque son más chicos. Así que lo puedo llegar a entender. Bien, lo mismo. No está mandando globos acá. Así que bien. Tiene lo de los rayos como defensa. Así que... Yo creo que estamos bien, ¿eh? Yo creo que estamos bien. El tema es que nos hace falta más eco. Para mí necesitamos 30 mil o algo así. Y ahorrar mucho, mucho dinero. Ahí tenemos el templo que detecta globos gonflados. Bueno, eso no es un problema para nada. Pero el tema es que los ninjas se pueden colocar... El tema es que se pueden colocar más ninjas acá. Eso primero. Segundo. Hacen más daño a los ninjas porque tenemos todo para ralentizar las cosas. Tercero. Si él me llega a atacar con songs, yo solo tengo una cosa para ralentizar. Y él tiene tres formas distintas de ralentizar a las naves. Por lo tanto, el que termina en desventaja soy yo. Eso es lo único que tengo para hacer. Y yo creo que esta partida la tengo bastante perdida ya de por sí. Ahora solamente falta que haya algo. Que haya un ataque, que haya acción. Y yo creo que esto es partida. Yo creo que esto es partida completamente. No sé qué voy a hacer realmente. Muy poco espacio para supermonos en este mapa. Realmente no elegí bien las torres. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, gente? Hay que seguir. Hay que seguir jugando. Ahora vamos a ver qué pasa. En ronda 30, ronda 35. Por ahí podemos atacar. Por ahí tenemos suerte. Podemos hacer overclock del templo. Bien, tiene un long bloom boost, ¿ok? Long bloom boost. O sea que no tiene sabotaje. Porque se gastó... Long bloom boost. ¿Qué tiene? No sé qué tiene. Está metiendo cosas. Va a ser así. Long bloom boost. Ah, yo tiré un long bloom boost. Claro, claro, claro. Ay, me equivoqué. ¿Con qué lo tiré? ¿Con el 1? No, con el 5. Ay, no sé qué hice. No, 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 no. No, pará, pará. No sé qué hice, no sé qué hice. Mala mía, mala mía. Habría apretado el 5 sin querer. Bueno, no pasa nada. Cosas que pasan, errores que uno comete. Nada, esto lo defiende fácil. Todavía. Esto lo debería defender, ¿eh? Pero vamos a seguir la presión. Insisto, esto lo debería defender fácil. Estamos presionando para complicársela nada más. Tiene que comprar cosas. Puede no ver. Cosas así. Bien, ahí está. Comprando torres de hielo para ralentizar. Ninja se ha ido al fondo. No debería tener ningún tipo de problema realmente. Vamos a ver. Pero este ya es un ataque prometedor. Así que vamos a mandar otro más así. Vamos a ir mandando a poco, ¿eh? Vamos a hacer así para que vayan generando. Otro más así. Defiende fácil, ¿no? Sí, defiende muy bien. Bueno, muy bien. La estrategia está fuerte, chicos, ¿eh? No puedo creer que me esté enfrentando a triple ralentización después de tanto, tanto, tanto tiempo, ¿eh? Impresionante. La estrategia de balanza con más skill de todo el mundo. Let's go. Sigue viva. El tema es que llega un momento en que se complica ya. Y los modas tienen tanta vida. El tema es que con esto yo estoy manteniendo la presión. Él puede llegar a perder porque yo lo estoy atacando constantemente, ¿entienden? Estoy mandando de a poquito, ¿ven? Estoy mandando de a poquito algún globo y un song. Algunos globos y algunos songs. Si nosotros seguimos manteniendo a los songs en la mitad de la pista y lo seguimos ahí a él forzando defensa, entonces lo que puede llegar a pasar es que él mande songs, pero que yo no voy a poder, no, que yo los voy a matar antes, digamos, a los songs, ¿entienden? Él va a poder defender hasta cierto punto porque cada ronda que pasa los songs tienen más vida. Entonces, insisto, yo no estoy atacando del todo, pero estoy complicándosela con algunos pocos songs, ¿ok? No estoy, como ven, no me estoy haciendo un all out. No estoy haciendo un ataque potente y listo. Estoy simplemente mandando algunas cosas y ya. Vamos a ver si podemos colocar algún super mono más. Bien, ahí vemos que las naves están avanzando de a poco. Bien, lo más. Los songs ya están avanzando bastante. No voy a tirar boost por ahora, ¿eh? Ni a palo. Bien, bien, miren, miren, ¿eh? Miren, van avanzando, van avanzando, ¿eh? Y encima de acá hay poca cosa, ¿eh? Poca cosa para hacer daño, ¿eh? Eso está muy bien. Miren esas naves cómo avanzaron. Los ninjas van a estar atacando ahí abajo. No, hay algunos ninjas que están atacando al más fuerte. Están atacando al más fuerte, así que eso está bien. Hay que seguir presionando, chicos, ¿eh? Yo creo que esto puede ser el fin de la partida. Seguimos. Bien, ahí está atacando. Bien, vamos a hacer así, vamos a hacer así, vamos a hacer esto. Acá me está atacando, chicos. Acá me está atacando. Vamos a vender esto. Esto es importante, esto es importante. Andamos, atacamos con todo, atacamos con todo. Yo voy a... Yo voy a hacer esto así. Vamos, vamos. Tenemos muchos songs. Yo defiendo. Él no tiene tanto dinero como yo, lo sé. Bien, no voy a gastar mi bus por ahora. Tengo acá tres super monos más. Muy bien, vamos a ver qué pasa, gente. Acá está viniendo la pila de songs. El cúmulo de songs. Yo creo que va a llegar un momento en el que las naves no van a tener tanta perforación. Yo voy a overclockar el templo. Vamos a ver qué onda, gente. Vamos a ver qué pasa. Ninja por acá. A ver, ¿ustedes creen que defiende? Yo creo que defiendo bien. Vamos a hacer esto. Vamos, vamos. Yo no tengo nada más que hacer. Mira, acá puedo colocar un super mono. ¿Dónde? Vamos a empezar a hacer esto. ¿Sí? ¿Y así? Vamos. Un ninja. Vamos. Che, no puede ser. Impresionante. Impresionante. Impresionante partida. Vamos. Yo hago esto. No tengo más boost de ataque. Porfa, porfa. Estamos a nada, ¿eh? Hacemos así. Overclockamos el templo. Chicos, estamos a nada de ganar. Miren esos globos. Ay, no puede ser. No. Tiene un boost. Ay, me recontraveitió, ¿no? Tiene aparentemente un poder de sabotaje. Miren qué tan lento van esas naves, chicos. Impresionante. Nada, me ganó. Ahora sí, sí, sí. Partida. No puedo hacer nada con esto, a menos que esos moas pasen constantemente. Pasen de una. Creo que acá no puedo hacer nada realmente. Vamos a empezar a spamear las habilidades para hacer daño. Pero creo que acá sí ya yo estoy perdido. Quizás al final, clutcheo o no. Ahora él no tiene la habilidad recargada. Por favor, la habilidad del ninja. La habilidad del ninja. Ok, tenemos la habilidad del ninja. Gente, recargamos el templo. Esto es partida, ¿verdad? Por favor. Tiene que ser partida. Tiene que ser partida, ¿no? Chicos. Está ralentizando al final, con los moas al final. Por favor, tiene que ser partida para mí. Tiene que ser partida. No puede ser. No puede ser. Por favor. Por favor. Las naves están lejos mío. ¿Gané? ¡Gané! ¡Let's go! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bien la jugué! Le voy a decir, good game. Buena partida, pibes. ¡Qué bien la jugué! No lo puedo creer, chicos. Es que el análisis. El análisis. Es que me dio mucho tiempo para pensar. Las partidas se están haciendo muy largas. Ey, ustedes no pueden ver esto. No, 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 no pueden ver esto. Chicos. Ahora en la próxima partida les explico el tema del código de creador, ¿ok? El tema del código de creador de cómo conseguir el por dos de dinero en battles. ¿Ok? Solo pueden los creadores, la gente que tiene el código de creador jugar. Así que nada. Es importante que ustedes lo sepan, ¿ok? Acá estamos en partida, acá estamos buscando. ¡Qué buena partida, chabón! No puedo creer que haya salido esa partida. ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Wow! ¡Wow! Lo que gané. Lo que gané. Y estoy seguro que se podía hacer mejor porque algún templo más por ahí podía ayudar más. Indorpulse. Bien. ¡Ah! ¡Cagón! Marsh. Este mapa no lo conozco. Lleva agua. Es interesante. Se ve interesante. Estoy por llevar la misma estrategia o podemos... Podemos llevar Super Moro. Super Moro. Super Moro, por favor. Por favor, Super Moro. Podemos llevar esta estrategia de acá, ¿no? Chicos. Esta es la última partida. ¿Quién sabe cuándo voy a volver a jugar esto? Este mapa es horrible para esta estrategia. ¿Quién sabe cuándo voy a volver a jugar esto? Espero que les esté gustando. Espero que lo estén disfrutando. Esto realmente es un viaje. Un viaje al pasado. Pero hay que explicar cómo funciona el x2 de dinero en Blooms Over Defense Battles, chicos. Literalmente. Vamos a empezar a mandar globos rojos. ¡Uf, uf, uf! ¡Qué partida, eh! ¡Qué partida que acabamos de presenciar! Muy bien. Vamos a empezar a mandar globos rojos. Hacemos el rival en ronda 2 con un mago. Muy chill por ahora. Ronda 3. Pasamos. Como podemos llegar a interpretar, el rival no tiene granjas o no sabe cómo colocarlas en este mapa. Acá se puede colocar una granja seguro, así que se las debe estar guardando para mí. Debe tener otra cosa que no sea granjas. Yo voy a comprar esto. Si me despreocupo. Bien, tiene submarino, lo cual está bien. Pero yo creo que se puede llevar alguna estrategia mejor que submarino. El submarino lo que tiene de bueno es la habilidad. Que hace mucho daño a songs y a cosas. En las próximas segundos vamos a estar mostrando el truco, el video. El logro secreto que hay que conseguir. Vamos a usar ese boost de dinero por ahí mientras vamos a mandar globos amarillos. El rival no me manda absolutamente nada. Nosotros tenemos 1500 de eco, gente. La 9. Vamos a comprar esto acá. Chicos, me parece que el rival es novato y va a sufrir lo que es la ira de la triple ralentización. 7000 para esa cosa. Bien. Compro un mago extra, así que el dinero se lo está gastando en ese mago. Ronda 11. Yo voy a hacer esto. Vamos a tratar de ahorrar para esta cosa. Que vi que en la partida anterior el rival la usó muy bien. Y de camufla. Creo que mientras los globos regenerativos están congelados no pueden regenerarse. Así que eso es un boost muy bueno. Y además esta mejora por lo que entiendo revienta globos zebra y globos blancos. Es una mejora que han ido buffeando mucho en los últimos años. Y creo que eso es lo último que escuché de esa mejora. En la ronda 20 voy a tirar el último boost de dinero que tengo. Sé que puedo tener mejores poderes, pero paso completamente de hacer el proceso de farmeo que conlleva obtener todos estos poderes. Realmente no, no gracias. Vamos a mandar un... Mandé un globo pesado ahí sin contexto. Pero bueno, vamos a seguir mandando esto y vamos a adelantar un poco la partida. A ver si pasa algo interesante en las próximas rondas. Muy bien, estamos en la ronda 20. Le va a caer uno de estos al rival. Estamos bien de dinero. No está pasando absolutamente nada, como me puedo imaginar. Las primeras rondas de balanza son medio aburridas. Y vamos a presionar al rival con este BFB. Si gano la partida ahora, ¿qué se le va a hacer? En este modo de juego, chicos, hay que spamear muchas torres y defienden. Y defienden, ya está. Si no podés defender eso, lo siento, amigo. Es lo que hay. GG, buena partida. Y como en los viejos tiempos, chicos, tres partidas de tres. En los mejores tiempos de Fakubot se ganaban las tres partidas que se jugaban. Yo me voy. Y espero que les haya gustado la explicación de cómo conseguir el x2 de dinero. ¿Talí de acá? El x2 de dinero. Ustedes no dieron absolutamente nada. Y nada, chicos. Sin nada más que decir, nos vemos pronto. Noticias muy, muy, muy pronto. Estén atentos, chicos. Que se viene un video muy bestia. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Y chao. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.